Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que se hubiera en el llanto, mi amor es uno, cierto que no Te importó que grité de rodillas, no me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor O me has hecho mucho mal, te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto, tanto dolor, todo, todo, el amor Y te parece todavía que te puedo perdonar No será como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa o más Si era yo quien te hubiese mentido Quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad que no me había dado No es cierto que habías lo que yo No te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque hoy no sos mi tormento, no sos mi locura Y quiero tu amor Vos, vos me has hecho mucho mal Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto dolor, todo, todo, el amor Y te parece todavía que te puedo perdonar No serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Será como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!